Empieza el veranito y muchas personas comienzan a viajar y posiblemente Lisboa sea una de esas ciudades en donde hagas una escala. Y a lo mejor te estarás preguntando, ¿será que vale la pena salir del aeropuerto? ¿Qué tanto puedo aprovechar de la ciudad? ¿Será que es fácil llegar al centro? ¿Cómo será todo? ¿Será que debo aprovechar este tiempo y hacer un recorrido en Lisboa? Entonces este video es para ti. Vamos a estar haciendo un recorrido por la ciudad partiendo desde aquí, desde el aeropuerto. Suponiendo que tenemos una escala corta de aproximadamente 5 o 6 horas. Y te vamos a estar dando un montón de datos y consejitos para que ahorres tiempo y dinero. Así que vamos a empezar. Muy bien, ya estamos dentro. Vamos a suponer que acabamos de llegar a Lisboa y estamos en el terminal 1. Eso es muy importante saber porque si de casualidad llegas al terminal 2 es súper fácil. A las afueras del terminal 2 te vas a encontrar un autobús que sale bastante seguido. Creo que es cada 5 minutos que te va a llevar del terminal 2 al terminal 1. El aeropuerto la verdad es que no es muy grande así que se te va a hacer fácil moverte aquí. Y además está muy bien señalizado, identificado. Si estás en el terminal 1 lo vas a saber porque hay señalización por todas partes. Ahora, una vez que estamos aquí, ¿cómo llegar al centro? Tenemos varias opciones. Opción número 1. Los taxis normales de toda la vida. Suele ser la opción más costosa pero obviamente es la más fácil porque recién sales. Y ya vas a encontrar un letrero gigante que dice taxi. Los tomas y listo. Llegamos al centro muy sencillo. Opción número 2. Tenemos un autobús que tiene unas paradas específicas, una ruta muy específica que te lleva desde aquí al aeropuerto. Y pasa por algunas calles de la ciudad y te deja en el centro también. En esta opción tienes varios tipos de boletos. Tienes un ticket ida y vuelta que si vienes por una escala corta puede ser conveniente. Porque donde mismo te deja el autobús, paseas, haces tus cosas, todo lo que vas a hacer. Y luego lo tomas de vuelta en el mismo lugar. Sale cada 45 minutos aproximadamente. Y también tienes un boleto de solamente ida. Aquí en la pantalla vas a estar viendo los precios que se maneja en ese autobús. Tercera opción. Tomar un transporte así como el taxi pero a través de una aplicación. La más conocida mundialmente Uber. Aquí en Portugal también está. Volt y Free Now. Son las tres más famosas. Y aquí te lanzo el primer datazo. Y es que este servicio solamente lo puedes tomar en la zona, en el área de salidas. Porque a estos carros no se les es permitido estacionar en las paradas de los taxis tradicionales. Únicamente tienen esta área para poder estacionar. Y estuvimos viendo un domingo a esta hora más o menos para saber el precio en dos de las aplicaciones. Y el precio va entre los 6 y 10 euros. Última opción que tenemos, el metro. Por suerte en Lisboa tenemos una estación de metro justo en el aeropuerto que nos facilita demasiado. Y por supuesto es la opción más económica. Ok, esta es la pantalla inicial. Podemos escoger el idioma español si se nos hace más cómodo. No tenemos tarjeta recargable porque recién llegamos a la ciudad. Colocamos aquí, continúa la operación. 1.65 el viaje en metro o en autobús. Y en este caso vamos a comprar dos billetes para que sea ida y vuelta. Continúa la operación. Y entonces aquí nos va a sumar los dos viajes más el costo de la tarjeta. Podemos pagar con efectivo o con tarjeta bancaria. Y listo. La estación aeropuerto es la última estación. Es una estación terminal. Así que no te tienes que preocupar por el sentido que va a tomar el tren. No te preocupes por eso. Simplemente baja y toma el metro. Vamos aquí en la línea roja estación terminal aeropuerto. Y vamos a hacer todo el recorrido y queremos empezarlo en la estación Rocío que es línea verde. Así que aquí en Alameda se tiene que hacer la transferencia de la línea roja a la línea verde para poder bajarnos acá. Ok, supongamos que tenemos bolsos pesados y no queremos caminar para así ahorrar tiempo y no cansarnos tanto. ¿Dónde dejar esos bolsos o el equipaje que tengamos? Bueno, aquí en la estación Rocío que fue la estación de metro en la que decidimos iniciar el recorrido tenemos estos casilleros. Aquí podemos dejar nuestros bolsos, los morrales. Si estamos pesados, aquí los podemos dejar para tener un recorrido tranquilo. Y lo bueno es que estamos aquí en el centro. Si se nos quedó algo o necesitamos algo del bolso, podemos volver y agarrarlo. Igualmente, si te quieres evitar el recorrido en metro andando pesado, en el aeropuerto también tenemos estos casilleros para dejar las maletas. Tenemos la opción para dejar bolsos pequeños, medianos o grandes. Así que eso está bueno. Y otro dato que te voy a dar es que aquí Casilleros Lockers en Portugal se llama Cacifos. Así que si estás por ahí en el aeropuerto y ves la señalización Cacifos, es ahí donde tienes que ir. Bien, acabamos de llegar a la Plaza Rocío, nuestro punto inicial. El tiempo del recorrido del metro para llegar aquí nos tomó exactamente 32 minutos. Obviamente esto va a depender. Hay veces que uno tiene demasiada suerte que llegas a la estación y está llegando el metro y puedes pegar la carrera y te montas. Pero bueno, siempre es importante tener un colchoncito de tiempo porque cosas pueden pasar. Este tiempo lo tenemos que tomar en consideración para la vuelta, para regresar al aeropuerto. Así que bueno, pendiente. Vamos a ponerle ahí unos 40 minutos. Y en nuestro caso lo que estamos suponiendo es que llegamos a las 2 de la tarde a Lisboa, así saliendo del aeropuerto y nuestro vuelo de regreso es a las 8. Así que contamos con 6 horas exactas de escala. Bien, decidimos comenzar en la Plaza Rocío porque nos parece un punto muy céntrico. Desde aquí podemos llegar a diferentes sitios de la ciudad de manera más fácil. Así que si quieren conocer algo muy específico de la ciudad que les guste o que ya vieron previamente, creo que este es un buen punto para ir hasta allá. Porque por ejemplo, si escogiésemos la Plaza del Comercio, queda muy cerquita del río, pero como que está muy lejos de lo demás. Si quisiéramos llegar a un punto más lejos vamos a tener que caminar muchísimo. En cambio, creo que desde aquí a la Plaza Rocío va a ser todo mucho más fácil. Además, que bueno, es un punto de encuentro genial. Desde aquí podemos apreciar la calzada portuguesa bellísima. Además que alrededor también hay varios restaurantes y cafés icónicos de la ciudad porque son de los más antiguos. Y también tenemos por aquí el Teatro Nacional para ver, para disfrutar. Así que bueno, esta plaza está increíble de recorrer, es muy muy linda. Y gente, estamos grabando este video a final de abril y miren la pepa del sol que hace. O sea, esto parece ya pleno verano. Así que si vienen por esta época traigan ropa cómoda, protector solar, gorra, sombrero, lentes, lo que sea para cubrirse de ropa cómoda y ligera sobre todo. Te hace mucho calor y caminando, bueno, más todavía. Y desde la plaza Rocío yendo a mano izquierda del Teatro Nacional, tenemos esta bella estación de tren que va hasta Sintra. Pero miren ese edificio, qué emblemático y qué bonito es. Y esta ruta la tomamos justamente para llegar a otra de las plazas icónicas de la ciudad, que es la Plaza Restauradores. Segundo punto, la Plaza de Restauradores. Este lugar también es súper lindo y conmemora la liberación de Portugal del dominio español. Y nos vinimos para esta plaza porque creemos que desde aquí podemos ver uno de los puntos más icónicos de la ciudad y es visitar el Elevador de la Gloria. Y este que viene bajando por aquí es el Elevador de la Gloria, un punto súper lindo de la ciudad, perfecto para tomarnos unas fotos increíbles. Le hace falta un poquito de aceite creo al elevador. Parece que nos va a atropellar, ¿no? Pero no. Este elevador nos deja en la parte alta de la ciudad, así que si tú quieres montarte porque te encanta, bueno, creo que deberías aprovechar de recorrer la ciudad por la parte de arriba. Pero bajo nuestro punto de vista creemos que nosotros aprovecharíamos mejor la ciudad, que tenemos más o menos 3-4 horas para recorrer el centro, pero preferimos quedarnos en la parte de abajo. Pero bueno, si te quieres montar, adelante. Y si te preguntas, el viaje es de 3,80 por persona y es un recorrido súper rápido para llegar a la parte de arriba que se llama Barrio Alto. Ahora vamos a meternos por esta callecita que está aquí al lado del Jarroc Café porque bueno, por allá vinimos y no queremos devolvernos por el mismo sitio para así ver cosas diferentes, así que vamos a meternos por una de las callecitas paralelas para conocer un poquito más. Creo que ya sé dónde está toda la gente de la ciudad y está aquí en este teatro, debe ser un estreno o la salida de una obra. Creo que es Cenicienta, Cindirela, porque hay demasiada gente aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta calle? Bueno, como ven, varios teatros, también hay muchos restaurantes, bares, cafés, heladerías, así que si están justamente por esta calle en una hora en la que les pega el hambre es una buena opción. Eso sí, siempre les vamos a recomendar, busquen las estrellitas, los reviews en Google para que, bueno, coman en un restaurante mejor valorado y que a ustedes les parezca mejor precio o valor. Así que bueno, ese es otro dato. Siempre revisen los restaurantes en Google antes de entrar. Bien, una vez que salimos de esa hermosa calle que se llama, por cierto, Rúa das Portas de Santo Antonio, para que lo tengan en cuenta, bueno, vamos a tener dos lugares mega icónicos que no podemos dejar de visitar y es la Ginginha y también la Iglesia de Santo Domingo. Ambos lugares emblemáticos de la ciudad y aquí en la Ginginha es donde se creó, donde nació el licor típico lisboeta llamado Ginginha, que es como una cerecita. Así que me parece una linda opción para llevarnos un bocadito de Lisboa a probar el licor típico. La Iglesia de Santo Domingo es una de mis iglesias favoritas de la ciudad porque su historia es bastante particular. Se dice que esta iglesia tiene una historia oscura, un pasado oscuro. Cada vez que la intentan reconstruir, se destruye de alguna u otra forma, algún desastre natural, hubo una masacre, hubo un incendio y cada vez que intentaban reconstruirla, pasaba algo. Entonces hubo un momento que ellos dijeron, mira, hasta aquí vamos a dejar esto, vamos a solamente reconstruir el techo para que podamos seguir ofreciendo misa, pero miren, vamos a esto aquí porque ¿hasta cuándo? Y es por eso que todas las paredes, todo el fondo lo hemos totalmente acabado porque bueno, el último desastre que ocurrió aquí fue un incendio y la decidieron dejar así. Y por cierto muchachos, si están cansados o se quieren movilizar más rápido por la ciudad, pueden utilizar estos monopatines, miren, como ven hay varias marcas, Lime, Bolt, esta amarilla, lo que tenemos que hacer es bajarnos la aplicación para poder leer el código QR y así activarlas. Vamos a necesitar una tarjeta bancaria para poder agregarla, pero bueno, es una buena opción. A tan solamente 45 segundos caminando desde la iglesia quemada, vamos a conseguir la Plaza Figueira, que es otro lugar icónico de la ciudad. Hoy domingo casualmente tiene un mercadito bastante lindo y bueno, esta plaza es muy conocida porque siempre hay como muchachos patinando, la plaza de skater le dicen. Y además, otro dato curioso, es que la estatua no está totalmente en el centro, como ven está hecha a un ladito, está para un ladito. Y lo hicieron así para que se pudiese ver la estatua desde la Plaza del Comercio que queda al fondo de esta calle. Lo que pasa es que no se logra ver nada, pero bueno, allá está. Y también desde aquí van a poder ver el Castelo de San Giorgia, donde en algún momento llegó a vivir la realeza de Portugal. Y por supuesto Lisboa está llena de tiendas icónicas, restaurantes muy antiguos, bares, y aquí en la Plaza Figueira hay varias de ellas. La Confitería Nacional, que miren, tiene casi 200 años de fundada, y es una de las pastelerías más típicas y antiguas de la ciudad. Así que buen punto para comer sin dulce. Muy cerquita nos vamos a encontrar la Rúa Augusta, que estoy segura que es de las calles más famosas de todo Portugal. Esta calle es súper céntrica y es peatonal, así que aquí podemos caminar tranquilamente, está llena de comercios. Como ven, en todo el centro hay una esplanada que le dicen acá, que es como mesitas con sillitas para que te puedas sentar y tomar algo. Y sin duda alguna te recomiendo recorrerla de principio a fin, vale totalmente la pena. Y mientras recorremos la Rúa Augusta, no podemos ignorar uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, y es el elevador de Santa Justa, miren eso. Te puedes acercar, tomarle foto, pero en una escala tan corta no te recomiendo subir, porque siempre hay muchísima gente, hay muchísima fila para comprar el ticket, para poder montarte en el ascensor. Así que en una escala tan corta, creo que es preferible verlo desde afuera, tomarle foto y ya está. ¿Qué otra cosa podemos hacer en la Rúa Augusta? Si estás caminando por aquí, definitivamente no te puedes perder probar un pastel de nata, que es el dulce típico de Lisboa y también de Portugal. Los originales nacieron en Belén, que bueno, queda un poco retirado de acá, así que bueno, lo vamos a dejar afuera de este plan, porque bueno, nuestra escala es muy corta. Si solamente quieres comer los pasteles de Belén, yo creo que nada más te va a dar tiempo de ir a Belén, probarlos y ya está. Así que aquí en el centro, ¿qué opciones tenemos para comerlas? Hay muchas, porque los venden muchas cafeterías y pastelería, pero nosotros te recomendamos dos que nos encantan los pasteles de nata de ese lugar, y es esta que está aquí atrás de mí, que se llama Manteguería, y esta es la tienda de fábrica de nata, que les digo que aquí hay buenos pasteles de nata. Hay otra tienda en Plaza Restauradores, por si acaso. También otra cosa típica que podemos probar son los pasteles de bacalao. En este lugar creemos que son un poquito caros, pero son deliciosos, valen la pena. Una vez que terminamos la Rua Augusta, bueno, nos vamos a encontrar con el arco de la Rua Augusta, y esta es la Plaza del Comercio. Obviamente tenemos que visitar la Plaza del Comercio, es la postal de Lisboa. Es una plaza muy, muy grande, tiene forma de U porque tiene salida al río. Es una plaza muy linda, nos podemos acercar hasta allá, hasta el río, para poderlo ver, ver el Puente 25 de Abril. Y otro dato curioso es que en esta plaza se acabó la monarquía porque aquí mataron al rey con su hijo, que era el heredero. Así que justamente en esta plaza ocurrió ese evento icónico. Y además también aquí es donde se celebra el fin de año. Aquí es donde se da la fiesta con los fuegos artificiales, es en esta plaza. Esta era la entrada a triunfar a Lisboa. Aquí los reyes recibían las embarcaciones, se bajaban por acá, y estará el arco para entrar a la ciudad. Así que bueno, esta plaza definitivamente la tenemos que conocer en nuestra pequeña escala. Sí, estamos en la plaza del Comercio viendo hacia el arco de la Rueda Augusta. A mano derecha nos vamos a encontrar con el barrio de Alfama, que es el barrio más antiguo de Lisboa. Así que me parece una buena oportunidad para conocer un poquito. Obviamente en una escala tan corta no podemos profundizar demasiado, pero nos podemos dar una idea general de cómo es este barrio tan antiguo. Así que vamos a intentar subir hasta la catedral de la ciudad a través del barrio de Alfama. En este barrio está el folclore de la ciudad. O sea, más típico que este barrio no van a encontrar. Así que si tienen unos minutos extras, pierdanse por las callecitas porque vale la pena. En este barrio van a encontrar calles bastante estrechas, muchas casitas, una al lado de la otra, con muchas ventanas, con la ropa típica colgando para secar al sol, bastantes flores. Así que es un lindo barrio para recorrer. Y también hay muchos museos por esta zona. Otra particularidad de este barrio es que tiene muchísimas escaleras porque bueno, queda una parte de arriba de la catedral. Entonces seguramente vas a tener que subir bastante y puede ser que te canses y pierdas el aliento. Pero bueno, vale la pena. Como les digo, la catedral queda relativamente cerca así que no te va a costar mucho llegar. Siguiente punto, como les dije, la catedral. Lo bueno es que la entrada es totalmente gratis, aunque si quieres entrar al caustro sí tienes que pagar algo. Te gusten las iglesias o no, te recomiendo venir porque el edificio es bastante imponente. Es un lugar muy bonito de visitar. Y además queda en el barrio Alfama, así que aprovechamos de recorrer un poquito las calles y matamos dos pájaros de un solo tiro. ¡Gracias! 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 Bien, ya de regreso en el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de vuelta. Justo a tiempo llegamos y creo que nos dio tiempo para hacer bastantes cosas en esta pequeña escala. Intentamos visitar muchos de los puntos más emblemáticos y icónicos de la ciudad. En cuanto a la comida, bueno, no nos dio tiempo de sentarnos y degustar una hora completa un plato de comida, pero sí que probamos varias de las cosas típicas de Portugal, de Lisboa. Nos dio tiempo de probar una cosita aquí, una cosita allá, así que bien. Esta fue nuestra propuesta el día de hoy. Y recuerda que si no te da tiempo de recorrer todos estos puntos, no te preocupes porque siempre va a haber una segunda oportunidad para conocer Lisboa. Y si por el contrario te faltaron puntos, bueno, puedes agregar, como te dije, un poquito más de Barrio de Alfama, montarte en un tranvía, subir al Mirador del Arco de la Rua Augusta. Bueno, Lisboa tiene muchísimas actividades para ofrecer. Y bueno, gente, hasta acá el video. No olvides suscribirte al canal, darle a like, comentar, que eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo para aparecer de primeros en la lista y poder llegar a más gente. Tampoco olvides seguirme por mis redes sociales que te las voy a dejar por acá y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!